Esto es... ¡Alcien! ¡Hola! Bienvenidos sean a este nuevo capítulo de la quinta temporada. Estamos muy felices de que estén con nosotros nuevamente y el día de hoy tenemos un video súper, súper especial. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hacer algunas preguntas concerniente a esto, pero también algunas que no tanto, ¿verdad? También para... porque nosotras simpatizamos con esos amigos que quizás no tienen alguna pareja en ese sentido, pero sí tienen amigos, los amigos también cuentan para esto. Entonces, pues, vamos a hacer nuestras preguntas. Como sabemos, acaban de pasar las fechas del Día del Amor y la Amistad y por eso tenemos una pregunta para ti. Y sería, ¿qué consejo le darías a alguien que se siente solo en estas fechas? Así de que yo no tengo novia, no tengo novio. ¿Qué le dirías a esa persona? Échale ganas. Estamos aquí con... Haseli. Ok, tengo una pregunta muy interesante para ti. ¿Cuál es tu safe place de la uni? No, espérense, eso no. Ok. Mi facultad. ¿Eh? No sé, a ver. Creo que mi facultad porque aquí están todos mis amigos y me la paso aquí todo el tiempo, así que diría eso. Estamos aquí con nuestra amiga. Beatriz Arroyo. Ok, Beatriz. ¿Te puedo decir Betty? Sí. Ok. ¿Qué cosas podemos hacer para hacer sentir mejor a las personas que queremos? A nuestros amigos o alguna pareja quizá que tengamos en estas fechas. O sea, ¿cómo podemos demostrarle el aprecio que les tenemos? Pues creo que más bien el 14 de febrero se conoce por dar florecitas y chocolates, ¿no? Cartitas y esas cursiaderas. O, bueno, ¿qué te gustaría que a ti te dieran en estas fechas? Ay, pues no sé, o sea, lo que él decida estaría bien. Lo que le salga del corazón, pues, creo que es bueno eso. Ok. Bueno, ya saben, para nuestra amiga Betty, lo que salga de su corazón es bueno, ella lo va a aceptar. Gracias. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo. Alex. ¿Cuántos 14 de febrero has estado, bueno, no sé si tengas pareja? No. ¿Cuántos 14 de febrero has pasado así, sin pareja? Uh. Pues desde... Aún aproximado. Aún aproximado. Toda mi vida. Ok, respetable. No creo que seas el único de nuestros amigos que nos ve que haya pasado solo todos los de seguridad. Bueno, y tenemos otra pregunta. De toda la universidad, de todo el campus, ¿cuál sería como que tu lugar seguro? Definitivamente la biblioteca, es un lugar muy tranquilo, sin ruido, entonces creo que la biblioteca sería. Muy bien, tenemos una pregunta. Sabemos que en estas fechas hay muchas parejitas, muchas cosas bonitas, pero no todos tienen con quién pasar el 14 de febrero. ¿Tú tienes pareja? No. Ok. ¿Qué le dirías a alguien que se sintiera solo? Pues que la soledad es bueno, es buena ahorita sobre todo cuando estás en medicina. ¿Por qué es buena? Pues porque no se tiene tiempo para tener, en mi caso novia, y pues está bien, está chido estar solo. Ok, y de la uni, ¿cuál sería tu lugar como favorito? La biblia, pues porque es para estudiar y no hablan. Está como todo muy... Muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias. La pregunta es, ¿alguna vez has hecho algo por compromiso o para encajar? Sí. ¿Como más o menos en qué situación? A grandes razones. Amistades, en cuestión de encajar en un tipo de grupo. ¿Y cómo te hizo sentir eso? ¿Qué consejo le darías a alguien que ha hecho eso o que se siente de esa manera? Pues el consejo que le daría es que traten de ser ustedes mismos y que no traten de encajar. Y si no se sienten a gusto, pues ságuense de ahí. Exactamente, la gente que te conoce, te valora. Ah, en los jardines. ¿En los jardines algún jardín en específico? El de vicerrectoría estudiantil. ¿Por qué? No sé, es donde más se siente como algo más pacífico. Chicos, no se enamoren, vivan su vida solas. La soltería es increíble y pues se puede hacer todo para que tener a alguien, si se puede festejar con amigos y pues esa amistad, ¿no? También. Así que no se enamoren, sigan solteros y si se puede el poder a los solteros. Ok, ya saben, entonces si se sienten mal por estar solteros, aquí nuestro amigo los invita a que no se sientan mal, porque estar soltero también es bueno. Para sentirme seguro es al lado de donde es la sequía, por donde se va la universidad. Ahí, sentado, es muy bonito. Bueno, aquí estamos con... Moisés. Alejandro. Ok, mucho gusto. ¿Cuál es su lugar seguro de la universidad? Los jardines de psicología. ¿Por qué? Porque hay un árbol grande y pues es pasta, entonces nadie va y se siente solo. Me gusta, voy a ir. Pues el mío sería en las gradas del campo, que está aquí de fútbol, está muy bonito porque está apartado de toda la gente y te puedes descansar, acostar y escuchar el aire fresco. Los abogados es muy bonito, la verdad. Ok, muy bien. ¿Alguna vez han hecho algo para encajar? Pues la verdad no, porque es como, es tu esencia y si las personas te quieren en realidad, pues van a estar contigo por lo que eres. Yo estaba aprendiendo a jugar voleibol, por esa persona. ¿Qué le dirían a alguien que está haciendo algo por encajar en un grupo o que está tratando de cambiar por una persona? ¿Qué le dirían? Oh, pues que no lo hagas, compa. Pues que no he hecho, es la respuesta. He hecho muchas cosas, desde que... Comprar objetos, regalar cosas y hacerles felices, pero sé que dentro de ellos o dentro de mí, sé que no. Pues si está haciendo lo que yo hice, que no lo siga haciendo y que sea él mismo. O sea, lo mejor que pueda hacer es ser uno mismo y las personas te van a aceptar como debes de ser. ¿Qué lugar es para ti el lugar seguro en la uni? Pues hay muchos lugares acá en la uni, pero en lo personal el lugar seguro que puedas estar es el Jardín de Oración, porque estar a solas y estar con Dios es uno de los más importantes que tienes que tener. Bueno amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy. Como podemos ver, si tú te sientes solo o sientes que no tienes la compañía que quisieras en estas fechas, pues no eres el único sintiéndote así, te entendemos y pues la moraleja que aprendemos de todo esto es que tienes que ser tú mismo y así las personas te van a querer por como eres. ¿Qué opinas tú Eli? Yo digo que realmente, o sea, tienes mucha razón. Las personas que realmente te quieren, pues se van a quedar ahí porque pues conocen quién eres realmente. Entonces siento que eso es lo más importante, que las personas sepan quién eres realmente y así ellos podrán amarte. Con todo, con todos tus defectos que te hacen especial y única o único. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en redes sociales como arroba al guión bajo, ¿síen? guión bajo u m y también como arroba um tv punto m y también en Facebook y en Youtube nos pueden encontrar como um tv. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Y esto es Al Cien, 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 Al Cien.